Las radios que están incentivando gracias a la municipalidad, al alcalde, que por ese entusiasmo que nos da a toda la población. En la última fecha del troquetón ecológico desarrollado en el mercado zonal del distrito de La Habana de Silcayo, recaudó dos toneladas de material reciclado. La actividad tuvo como finalidad disminuir la contaminación del medio ambiente con objetos que pueden ser reutilizados. Al mismo tiempo, beneficiar a padres de familia y niños que llegaron para canjear 3 kilos de botellas y otros a cambio de útiles escolares. Una madre de familia que llegó desde el sector Las Casuarinas, dijo que gracias a la información vertida a través de los medios de comunicación, se hizo presente en esa campaña. Canjeó 31 kilos de botellas a cambio de 10 cuadernos, lápiz, lapiceros, colores y borradores. Y gracias al comunicado, a la televisión, a las radios, que están incentivándome. Y gracias a la municipalidad, al alcalde, que por ese entusiasmo que nos da a toda la población y poder ver a canjear nuestros reciclajes. Madre Doris, menciónanos cuántos kilos usted ha traído y cuánto de promedio en plata te está llevando en útiles escolares? Bueno, este, he traído más o menos un promedio de 31 kilos. Y más o menos lo he reciclado más o menos en un mes. Y gracias a la municipalidad más que todo. Y espero que copien los demás distritos y que mejor para no contaminar nuestro ambiente y venir bueno. ¿Cuánto de plata usted cuantifica que se está llevando ahí en útiles escolares? ¿Cuántos cuadernos, cuántos lápiz, borradores? Claro, yo más o menos calculo más o menos a los de 40 soles o más, ¿no? Porque ahorita agradezco más que todo. ¿Cuántos cuadernos se está llevando? Se está llevando más o menos a los 10 cuadernos, mi lapicero, mi borrador, bueno, me tengo mi bolsa. ¿Y su plantito ornamental? Claro, ese plantito para, si este, dar más oxígeno, no más a nuestro ambiente. Incentivó a la población en general a tener el hábito de reciclar para evitar contaminar los ríos y quebrar. Claro, por supuesto, ¿no? Yo incentivo a la población que reciclen, ¿no? Que todo que haya, de esta manera, visteamos nuestros alcantarillados, los ríos, como todo, lo que vamos a tener, a la contaminación, ¿no? Usted es la batida récord, trayendo 31 kilos en un solo motocard cargado. Menciónenos, ¿cuál sería la invitación de repente a que otros vecinos esto lo podrían hacer? No es cosa difícil, ¿no? Una invitación al resto de la población. La invitación a toda la población, que tengan todos los reciclajes porque es una buena iniciativa, ¿no? Y espero que toda la población vuelva a recalcar que hay de esas actividades, ¿no? Y agradezco a todos, ¿no? Que traigan sus reciclajes acá. Por su parte, una estudiante de la institución educativa 0094, Chilcayo, dijo que canjeó 11 kilos de material reciclable y a cambio se hizo acreedora de cuatro cuadernos y una caja de colores. Tengo ocho añitos y estudio la 0094, Chilcayo. ¿De qué parte eres? Esa es de Villa Mexical. Ya. Aquí, ya, menciónanos, ¿cuántos kilos has traído el día de hoy y qué te han regalado? Traje 11 kilos de botellas y me regalaron mis tres cuadernos grandes más mi caja de colores. Bien. ¿A cuántos son les equivale lo que te han regalado? 15 soles. ¿Cuál sería tu invitación a los otros niños para que hagan este reciclaje? Que reciclen sus botellitas para que les den cambio de mis cuadernos o cajas de colores. Esta actividad, ¿tú crees que ayuda a frenar la economía para que los papás ya no gasten comprando sus útiles? Obviamente. Obviamente. Si no, los padres van a estar gastando muchas platitas para hacer los propios de los niños. ¿Tú vas a seguir reciclando? Sí. Para poder ganar mis cuadernos, mis lápiz o mis cajas de colores. Aparte de tus cuadernos, ¿qué te has regalado? ¿También te ha regalado una plantita? Sí, me regalaron una plantita muy bonita. Yo se lo voy a centrar en mi casa. Muy bien. ¿El reciclar te ayuda a disminuir la contaminación? Sí. Solo estar juntando botellas para no contaminar el medio ambiente. Los encargados de medio ambiente de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo indicaron que este martes fue el último día de esta importante actividad. Del Distrito de la Banda de Chilcayo Del Distrito de la Banda de Chilcayo Del Distrito de la Banda de Chilcayo Gracias.